El primer paso va a ser montar el alfiler y el beadhead al anzuelo. Para eso vamos a tomar un alfiler con cabeza. Y en este caso voy a usar un beadhead de color dorado, de tungsteno. Y voy a insertar el beadhead en el alfiler. Y voy a medir la posición del alfiler con respecto al anzuelo. La idea es que sea, en este caso está balanceado para este tamaño de beadhead de tungsteno. Y va a ser aproximadamente dos veces el ancho o el diámetro del beadhead. Entonces voy a cambiar de mano sin perder de vista donde he medido. Y voy a tomar un alicate y voy a cortar el alfiler. Entonces, voy a tomar el alfiler con cabeza que corté. Y voy a empezar mi hilo, en este caso un hilo de color blanco de diámetro o grosor 6.0. No es tremendamente importante el hilo en este caso, solamente para fijar el alfiler. Entonces, he construido una base de hilo. Y voy a colocar mi alfiler con el beadhead en la parte superior del cuerpo del anzuelo. Y voy a dar vueltas con hilo para fijar el alfiler a la parte superior del cuerpo de mi anzuelo. En este caso es un jig con una angulación de 90 grados en el que sale el ojo desde el cuerpo del anzuelo. Y en este minuto voy a embarrilar mi hilo hacia adelante para cazar el beadhead a la parte anterior junto a la cabeza del alfiler. Y una vez que esté bien fijado, voy a asegurar con un par de vueltas más y voy a tomar mi anudador y voy a realizar un nudo. Después voy a tomar unas tijeras y cortar. Y de esta forma ha quedado configurado nuestro anzuelo con el alfiler y el beadhead. Y de esta forma va a quedar balanceado. Voy a tomar, en este caso, voy a tomar un pedazo de alambre. Voy a retirar el anzuelo de la prensa y voy a demostrar que ha quedado balanceado. En este caso ha quedado un poco hacia adelante, pero con el peso de la cola y el cuerpo va a quedar balanceado. Acá van a tener que jugar con la longitud del alfiler hacia adelante para lograr el balance adecuado. Entonces, ahora el siguiente paso que es atar la mosca. Voy a colocar mi anzuelo de nuevo en la prensa. Voy a cambiar de hilo. Ahora, ustedes pueden poner una gota de pegamento o la gotita o cianoacrilato para poder fijar todo antes de empezar la mosca. Entonces, ahora voy a empezar con un anzuelo, perdón, un hilo sobre el anzuelo de color verde oliva. Entonces, voy a atar la cola. Voy a tomar un pedazo de marabú. En este caso de color verde oliva, va a ser el color principal de mi mosca. Y lo voy a medir para que sea aproximadamente el largo desde el beadhead hasta la curva del anzuelo. Voy a tomar mi hilo. Voy a tomar mi hilo. Lo voy a fijar. Voy a tomar mis tijeras. Voy a cortar el sobrante. Ahora, el siguiente paso va a ser tomar una fibra de brillo. En este caso va a ser fibra de crystal flash. Entonces, voy a tomar un par de fibra de brillo y las voy a atar por el costado de la cola. De esta forma. Y lo voy a dejar del largo de la cola. Después, voy a realizar un loop de daven. En este caso, voy a ocupar un dubbing de la marca Arizona. Que se llama Semicido. Es un dubbing bastante tosco. Bastante peludo. Y lo voy a poner entre mis hebras de hilo en el loop de daven. Hay otro video en el que explico cómo hacer el loop de daven. Justamente es la versión común y corriente de esta mosca. que es la Semicido. Entonces, voy a tomar mi herramienta de loop de daven. que me ayuda a girar todo esto y a capturarlo. Voy a darle algunas vueltas. Y voy a tomar mi herramienta de daven que básicamente es como un chascón. O como un cepillo de diente con cerda metálicas. Y una vez que lo he hecho bien chascón, voy a dar una vuelta más a mi herramienta. Voy a tomar unas pinzas de daven. Perdón, unas pinzas de jaco. Y voy a dar vueltas al loop de daven que ya formé. Y voy a llevarlo hacia adelante. Preocupándome de tirar las fibras para atrás después de cada vuelta. Para que no queden muchas atrapadas. Y voy a llevarlo hacia adelante. Y voy a pasar alrededor del ojo lanzuelo. Y voy a capturar con mi hilo. Voy a tomar mis tijeras. Todo esto me ha sobrado. Y voy a dejar un espacio más o menos el ancho o el diámetro del virger hacia atrás. Para hacer un pequeño tórax de color naranjo. Y voy a hacer un loop pequeño. En este caso voy a ocupar un daven de color naranjo. brillante. Y voy a tomar un poco de este doping y lo voy a poner entre mis dos hebras de hilo. y lo voy a girar. Voy a tomar de nuevo mi herramienta parecido a un cepillo de diente. y cualquier fibra que haya quedado un poco más larga la voy a cortar. Y de la misma forma que hice el cuerpo. Voy a formar un tórax. Un pequeño punto brillante detrás del virger. y voy a tomar mi hilo. Voy a capturar mi loop de daven. Voy a cortar el sobrante. De esta forma. De esta forma. para que quede bien fijado ese nudo final. Después voy a tomar. la misma herramienta que ocupé para cuando hice el loop de daven. Voy a peinar todo. Para que quede bien chascón. Y después lo puedo peinar hacia atrás. Entonces esta es la mosca finalizada. Pueden variar los colores por supuesto. Entonces la idea. Es que ahora voy a tomar. De nuevo. Un pedazo de. Alambre. Para mostrar que ahora. Esta mosca. Ha quedado totalmente balanceado. Esta mosca. Al principio. Había. Quedado un poco. Inclinado hacia adelante. Por el peso del. Bit head de Tunsteno. Pero ahora quedó. Totalmente. Horizontal. Y esta es la gracia. Del. Este tipo de mosca. Balanceada. Es que se puede pescar. Con la punta invertida. Y que queda suspendida. En el agua. Al pescarla. Así que esta es la mosca finalizada. Espero que les haya gustado. Cualquier. Duda. O comentario. A través del canal. O si no. A través de la página web. www.anzuelodiprumas.com Ahí está la receta. Para esta mosca. Y todas las otras. Moscas. De los videos. Nos vemos. En el próximo video. Chao. Cata. 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 Cata.